¿Quién es mi jefe? Pero dijo que era tu socio. Sé lo que dijo, pero ¿crees que funcione? ¿Quién es mi jefe? 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 Oye, solo soy amistoso. ¿Policías? Es una trampa. Sácalo de aquí, yo suelto el... ¡Hay un incendio, rápido! Está trancada. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Au! ¿Por qué tardaron? ¿Qué hace él aquí? No hay tiempo, tenemos que irnos. Vamos. No llegaste a los 40 metros. Ahí tienes la marca, o me estás llamando tramposo. Creo que me patrocinaré a mí mismo. Lo hago igual de bien. Bucear a esa profundidad no es algo sencillo. Para ti no lo será, Will. ¿Quieres ver si lo es? ¡Will! Entonces mira esto, 60 metros. Más tarde, Will, cuando estés preparado. No, ahora mismo. ¿Quieres ver en qué invertirás tu dinero? Mira esto. No vayas así. ¡Tu rutina! ¡Will! No está listo para esto. Ya debería haber vuelto. La marca de los 60 metros. ¡Lo hizo! Eso creo. ¿Querías saber si es competitivo? Eso es competitivo. ¿Dónde está? Se tarda mucho en volverte tan lejos, ¿no? No tanto. Ya debería estar aquí. Ve a buscarlo. No puedo bajar 60 metros. Debe estar a medio camino. Y tú al menos llegas a 40. ¿Y tú al menos agarras? ¿Qué va estar ahí? ¿No es tan lejos? ¿Qué va estar aquí? ¿Qué va estar aquí? ¿Qué va estar aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wil, por favor! ¡Wil! ¡Qué asustante! ¡Qué asustante, Kate, que también salvamos! Dame la mano. ¡La mano! Esto no es normal. No debería estar pasando. ¿Qué es? No puede estar pasando. A menos que... ¿A menos que... ¿Qué qué? Esté entrando a nuestra atmósfera. ¿Y es algo malo? ¡Por lo que lo, leí, tipo de aplica? ¡No duele ser auto podrá se marLAN! Pero a este lado no debe ser. ¡En serio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!